Boink, acrónimo inglés de Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, es, como su nombre indica, una plataforma diseñada para la computación distribuida en red, diseñada y operada por la estadounidense Universidad de California en Berkeley. Se trata sin duda alguna de una de las aplicaciones más inteligentes y provechosas que se ha hecho de Internet, al aprovechar la capacidad de cómputo de millones de ordenadores personales cedidos por voluntarios de todo el mundo en beneficio de la ciencia, la tecnología, la medicina o el entretenimiento, conformando una herramienta altamente valiosa. Su funcionamiento es muy sencillo, a grandes rasgos, se puede definir como una infraestructura virtual en la que cada proyecto involucrado recibe datos de una o más fuentes, como puedan ser ciertos instrumentos científicos. Estos datos son fragmentados y distribuidos en red a numerosos computadores personales, ubicados en hogares, oficinas o en entornos públicos quienes mediante un software de código abierto procesan los fragmentos de datos, llamados unidades de trabajo, y tras ser sometidos a computación mediante algoritmos matemáticos son devueltos al servidor de origen para que se pueda interpretar y dar uso a la conclusión obtenida. Cada proyecto está dotado además de un portal web regular, en donde cada usuario puede plasmar un perfil y formar parte de una comunidad de voluntarios disfrutando de foros de discusión, estadísticas de computación, agrupaciones de usuarios relacionados con diferentes entornos regionales, profesionales, académicos u otras sociedades entre otras actividades. Tan interesante herramienta ya ha sido presentada en el blog, El Espejo de la Ciencia, en años anteriores, pues desde esta plataforma de carácter divulgativo se ha tratado de impulsar Boeing por considerarse una actividad de interés general cuyos resultados nos benefician a todos de una u otra forma. Es por eso que a lo largo de este vídeo se pretende exponer de manera simple e ilustrativa, cómo funciona la infraestructura, con la intención declarada de animar al espectador a unirse voluntariamente a la computación distribuida. En primer lugar, vamos a ver cómo se obtiene, e instala, el software de Boeing. Nos disponemos a abrir el navegador web, en este caso, haremos uso de Internet Explorer. En la barra de direcciones introducimos la dirección http, dos puntos, doble barra boink punto berkeley punto edu. Encontramos entonces una página web, en donde podemos hallar una introducción acerca de la plataforma Boeing, acceso a comunidades y otras actividades, noticias sobre la materia y mucho más. A nosotros nos interesa el enlace llamado descargue. Sepa que puede cambiar el idioma de la página y que en el enlace elija, encontrará un listado de proyectos disponibles y sus descripciones. Una vez situados en la página de descargas, podemos elegir una versión antigua para versiones anteriores de Windows, Mac y Apple entre otros. Si utiliza versiones recientes de sistemas operativos, como Windows Vista o Posterior, basta con descargar la última versión recomendada que aparece destacada. Guardamos un único archivo en el emplazamiento deseado y esperamos a que se descargue por completo. Ahora disponemos de un archivo de instalación, bastará con abrirlo y seguir las instrucciones de instalación. Puede elegir el idioma del software. Una vez instalado, Boeing muestra un icono en la barra de iconos ocultos. En principio veremos una ventana simple, en donde encontrar la lista de proyectos y tareas. Aquí observamos una presentación con varios proyectos operando. El número de tareas ejecutables al mismo tiempo depende del número de núcleos disponibles en el procesador. Esta presentación ofrece una forma sencilla y cómoda de operar la plataforma, de modo que resulta ideal para usuarios poco experimentados o voluntarios pasivos. También desde aquí podemos establecer nuestras preferencias personales, incluyendo apariencia estética y condiciones de computación. Así como acceder a la versión avanzada de Boeing Manager. Muchos proyectos, disponen de una ventana de muestra en la que podemos ver el gráfico de computación mientras la unidad de trabajo se está ejecutando. Ahora mismo estamos contemplando el gráfico del proyecto Einstein at Home. Este proyecto pretende encontrar pruebas de la existencia de las ondas gravitacionales predichas por la teoría de la relatividad general del Albert Einstein. Los datos que procesa se obtienen de varios interferómetros de ondas gravitacionales distribuidos por todo el mundo, sobre todo del instrumento LIGO en Estados Unidos y GEO 600 ubicado en Europa. Una aplicación de este proyecto recibe datos además del radiotelescopio de Arecibo. Como se aprecia aquí, los gráficos son personalizables y muestran un mapa de las principales constelaciones y un registro de los púlsares o estrellas de neutrones conocidas, principal objeto de estudio de este proyecto. Vamos a hacer una demostración de cómo se añade un proyecto. Partiendo de la ventana avanzada de Boeing, vamos al menú herramientas, donde encontramos la opción, añadir un proyecto o un administrador de cuentas. En el cuadro de diálogo, seleccionamos la opción añadir proyecto y pulsamos en siguiente, elegimos el proyecto con el que deseamos colaborar y pulsamos en el botón, siguiente. Ahora solo debemos indicar una dirección de correo electrónico y generar una contraseña. Nosotros optaremos por utilizar una cuenta existente. Introducidos los datos pertinentes, debemos pulsar en el botón, siguiente. Finalmente se muestra un mensaje de conformidad y pulsaremos en el botón finalizar. Enseguida vemos que ha sido añadido el proyecto. Se recibirán las primeras unidades de trabajo y la computación podrá empezar. Todo ello se realiza de forma automática. Pueden comprar información acerca de los proyectos disponibles en la web, http2.w-boink.berkeley.edu-projects. Aquí vemos una nueva ventana gráfica. Se trata del proyecto SETI at Home, el proyecto que dio origen a la plataforma Boeing y que en sus inicios se ejecutaba como un simple salvapantallas. Fue el equipo gestor del proyecto SETI at Home en la Universidad de California Berkeley el que diseñó y puso en funcionamiento el actual software. Observando su éxito inicial, pronto se puso a disposición de otros proyectos. Hoy en día, casi 2.300.000 usuarios de 286 países aportan más de 6 millones de ordenadores personales, de modo que esta infraestructura de computación en red, que apenas requiere mantenimiento de procesadores y es autoregenerable, procesa a una velocidad media de 15.300 teraflops, lo cual le convierte en el sistema de cómputo más potente del mundo, duplicando casi la potencia del mayor superordenador operativo del mundo. Es entonces una valiosísima herramienta al servicio de la ciencia, la medicina y otras aplicaciones. Por cierto, Boeing se muestra igualmente como salvapantallas, alternando entre los gráficos y presentaciones de diferentes proyectos si así lo desea el usuario. A medida que procesamos, se nos van otorgando puntos de reconocimiento, llamados créditos. Los créditos no tienen ninguna utilidad más allá de la estadística, pero fomentan la sana competitividad entre usuarios y nos anima a seguir colaborando. Dicho esto, vamos a hacer una breve exposición de las características que ofrece la versión avanzada de Boeing Manager. La pestaña de avisos muestra incidencias, noticias y advertencias acerca de los proyectos que se están ejecutando. En la pestaña de proyectos, vemos un listado de los proyectos que hemos añadido y algunas características básicas. Desde la barra lateral de herramientas podemos actualizar o suspender el proyecto seleccionado, pedir que se descarguen o no nuevas tareas, eliminar un proyecto o ver sus propiedades, así como acceder a diferentes páginas de voluntario como la cuesta de usuario, foros, estado de la ciencia, etc. En tareas, podemos ver todas las tareas asignadas. Boeing trata de ser equitativo con la distribución de trabajo entre proyectos y el número de tareas que se ejecutan a la vez depende del número de núcleos que dispone SUC, PU y procesador gráfico. Aquí vemos el gráfico de una de las tareas. La siguiente pestaña muestra las tareas que están siendo transferidas si hay alguna encarga o descarga en ese momento y estadísticas es una pestaña en la que hacer seguimientos sobre velocidad de cómputo, comparaciones entre ordenadores, créditos recibidos, etc. En la última pestaña podemos observar la cantidad de disco duro asignado y utilizado por Boeing. Apenas se necesitan unos pocos megabytes para que la aplicación funcione correctamente y se respetarán ciertos límites si su espacio disponible es reducido. La barra de menú es aún más simple y contempla las opciones más frecuentes sobre preferencias, modos de visualización, actividad del software, ayuda, etc. Podemos ver en una ventana emergente la comunicación automática que tiene lugar entre su ordenador y los servidores de los distintos proyectos. Tal es la popularidad de esta plataforma que en la red abundan las páginas web relacionadas con Boeing, sus proyectos, sus comunidades y sus estadísticas. Un vistazo rápido a algunos de estos portales nos muestra, por ejemplo, la ficha de identificación de un usuario, resumes de la página de preferencias generales del mismo. Podemos ver también perfiles de los participantes, un espacio ofrecido a cada usuario para presentarse ante la comunidad si lo desea. Vemos igualmente páginas principales de los proyectos, en donde se presentan noticias, usuarios del día, presentación y características del proyecto, comunidades, estado del trabajo científico, etc. Los foros de ayuda, divulgación y discusión aportan un espacio de interacción entre los participantes. Dichos participantes cuentan con una página de referencia donde especificar sus preferencias sobre cómputo en uno o más ordenadores, preferencias de comunidad, etc. También podemos encontrar portales en donde consultar nuestras estadísticas de computación de forma exhaustiva, incluyendo gráficos estadísticos o rankings de usuarios, países, proyectos, grupos y mucho más. Merecen especial mención los portales que ofrecen un administrador de cuentas, especialmente útiles para aquellos usuarios que ofrecen la capacidad de cómputo de varios de sus ordenadores personales o profesionales, pues permiten gestionar desde un solo punto todas las computadoras, proyectos, recursos y preferencias. Terminamos esta breve presentación contemplando uno de los gráficos del proyecto Climate Prediction y algunas de sus características personalizables. Este proyecto pretende predecir la evolución climática de nuestro planeta combinando datos del pasado y estudios modernos, con el fin de predecir problemas futuros, hallar soluciones globales o parciales al problema de cambio climático que experimentamos, y obtener datos que sirvan para presionar a las autoridades y concienciar a las masas. Pero no concluiremos este vídeo sin antes aclarar que Boink es compatible con casi todas las versiones existentes de Windows, Mac y Linux. Que ser voluntario no implica ningún esfuerzo, pues después de instalar la plataforma y elegir proyectos, el software funciona de forma completamente automática, comunicándose con los proyectos cuando se conecta a Internet y haciendo uso de los recursos de computación que el usuario no utiliza en cada instante. Que los requisitos del sistema son mínimos y se requiere muy poco espacio en el disco duro para almacenar las unidades de trabajo a procesar, respetándose siempre un cómodo margen de espacio libre para el usuario. Que puede hacer uso de una misma cuenta para varios ordenadores y que puede acceder remotamente a otros computadores siempre que utilicen su misma cuenta de usuario y aplique una contraseña. Y que conviene participar en dos o más proyectos, con el fin de poder seguir colaborando en caso de que uno de ellos quede temporalmente fuera de servicio por mantenimiento o problema técnico. Incluso puede colaborar haciendo donaciones económicas a proyectos. En definitiva, desde El Espejo de la Ciencia, el blog personal sobre divulgación y concienciación de Raúl Nebot, alias Xinker, en el que eventualmente puede discernirse el reflejo, a veces difuso, de las ciencias modernas de la vida y el cosmos, animamos a nuestros lectores y espectadores a formar parte en esta valiosísima herramienta científica. La posibilidad de colaborar en algunos de los proyectos científicos más interesantes y trascendentes de nuestros tiempos está a su alcance, y es una oportunidad sin igual de hacer historia contribuyendo a causas que a todos nos importan. ¡Gracias!